Él es ayer y él es hoy, integrantes del dúo Ayer y Hoy, artistas amazónicos de música nacional con raíces de nuestra identidad ecuatoriana, quienes acaban de grabar el San Juanito Mi Pobre Negro, tema que ya se encuentra en las plataformas digitales con video filmado en el mirador del Quílamo. Bueno, queremos hacer llegar un saludo muy cordial a todas esas damas, caballeros, jóvenes, niños que gustan de la música nuestra, que interpretamos el dúo Ayer y Hoy. Y decirles muchas gracias sobre todo a este medio de comunicación tan importante que llegue a todos los rincones de la patria y también fuera de nuestra patria. Agradecerles por esta entrevista y compartir con ustedes nuestra nueva producción que tenemos. Un cordial saludo a Expresate Monona Santiago, a este prestigioso medio de comunicación de parte del dúo Ayer y Hoy. Carlos Samaniego y Alexis Jumbo queremos agradecerles por darnos la oportunidad de poder exponer nuestra música, nuestras producciones y sobre todo el amor al arte que tenemos pues y que nos ha unido a ser este tan agradable equipo de trabajo. Queremos presentarles a todos ustedes nuestra nueva producción llamada Tu Pobre Negro, un sanjuanito escrito en 1941 por el gran compositor vaquero y nosotros hemos querido poder volverla a reanimar, volverla a revivir. Y hemos grabado pues desde el estudio de nosotros mismos, desde el estudio que nosotros manejamos, hemos grabado esta canción, hemos puesto instrumentación y aparte de eso hemos tenido el gran apoyo de dos grandes músicos de la ciudad de Quito para poder grabar percusión y para poder grabar también el bajo. Entonces con todo ello hemos hecho un video que justamente hemos querido dar homenaje pues a nuestra ciudad desde el mirador del Quílamo. Entonces les invitamos a que ustedes puedan ver nuestra nueva producción Tu Pobre Negro en las plataformas de Facebook y Youtube y pues también que nos puedan apoyar siguiéndonos y también nos puedan apoyar yendo a los conciertos que nosotros damos permanentemente. Bueno este sanjuanito realmente es una letra muy linda, el ritmo sobre todo muy alegre para que la gente disfrute y claro obviamente la letra de un compositor, la música igual, nosotros le hemos puesto nuestro toque, nuestro propio estilo y esperemos que bajo vuestra consideración sea de la presión y la gravedad de ustedes. Este sanjuanito realmente es una producción realizada en la ciudad de Macas, en el estudio de mi compañero Alexis Zumbo, que es un maestro para hacer este tipo de trabajo y la masterización, remasterización y todos los arreglos que se puede hacer para que este sanjuanito sea para agradar a ustedes. Realmente este es un ritmo tradicional pero pegado ya un poco a la actualidad porque entendemos de que nuestro público hay jóvenes, niños y adultos, es para todos. Sí, justamente nosotros estamos muy contentos porque ya en algunas presentaciones que hemos tenido vemos que también no solo baila la música nacional, las generaciones anteriores, antiguas, también hemos visto que jóvenes están bailando, disfrutando de esta música cauteriana que está en nuestra sangre, está en nuestro ADN y por eso es que de parte del Dú Ayer y Hoy pues hemos puesto mucho de nosotros para poder producir esta canción y pues del Dú Ayer y Hoy estamos trabajando permanentemente, queremos seguir sacando más temas con la idea de uno poder pues posicionar nuestro dúo y dos también pues cada vez que hacemos un video pues nosotros estamos promocionando también a nuestra provincia, nuestra ciudad con tomas de la misma y pues con eso también nosotros podemos de alguna manera echar un granito de arena para poder hacer conocer nuestros sitios turísticos, así que les invitamos a que puedan ver, invitamos a que puedan apoyarnos, invitar también a que apoyen a todos los músicos y artistas que hay muchos y de gran calidad dentro de nuestra provincia de Morón de Santiago. Luego de esta producción de San Juanito, muy bonito que es el gusto de todos, queremos también anunciarles que próximamente estaremos también con otra producción que se nos viene ya mismo, es una producción de las bombas del Chota, también que es un, bueno yo lo decía en broma, estas bombas son una bomba, así que con mucho cariño y queremos informarles que para cualquier contacto estamos dispuestos para todo evento social, cultural, institucional, familiar, los números de contacto, los números de contacto, bueno voy a anunciar con el permiso de mi compañero el número mío, el 0992 520 750 y también pues pueden llamarnos al 09 81 91 98 73 Este San Juanito con la guitarra de Alexis Jumbo y requinto de Carlos Samaniego es un producto musical de exportación, Sandra Marlene González, Expresate Morón a Santiago Café 100 Α, Carac querido de McDonald's Zá, Caracu 100